También contamos con la presencia de la señora Olga Soriano Cervantes, Secretaria Municipal. Un fuerte aplauso para la señora. Nos acompaña la profesora Tania Ramírez Ramírez, directora del Jardín de Niños de esta comunidad. Fuertes los aplausos. También contamos con la presencia de la profesora Lorena Villanueva Pantoja, del Jardín de Niños Agustín Malgar. Fuertes los aplausos para la profesora Lorena. Nos acompaña también la señora Romana Herrera Muñoz, representante del Comité de la Escuela de la Institución. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para entrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Presentación de la generación 2018-2024. Para que pido un fuerte aplauso para estos jovencitos que hoy egresan. Gracias. 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 Salve. adelante.